Creo que ahora mismo vienen cambios positivos para ti, para tu familia. Tu tristeza se convierte en risa, tu lamento en gritos de alabanza y aunque tardare un poco se apresura el cumplimiento de todo lo bueno de Dios para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, lo creo. La Biblia dice en Ecclesiastes 3.1 que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y nosotros no aceptamos como eso porque nos gusta encontrar respuestas para todo. Y sabe una cosa, he aprendido que Dios reserva para sí algunas cosas. Y en esa gran sabiduría de Dios nos concede el privilegio de recibir la respuesta en el momento apropiado. Y por eso hay ocasiones cuando pedimos a Dios una respuesta, una salida, una solución para un conflicto que tengamos. Y aunque intentamos y intentamos de muchas maneras recibir alguna señal, todo a veces permanece igual y no sucede nada, como que todo queda ahí. Y es ahí cuando comienza esa desesperación de nosotros y esa... miramos hacia el horizonte y esas nubes oscuras de pronto de desconfianza que nos opacan y quitan ese brillo de la fidelidad, del amor de Dios hacia nuestras vidas. ¿Por qué ese conflicto? Porque el conflicto nuestro es el asunto de horario, porque Dios tiene sus tiempos y nosotros el nuestro. Es muy diferente el tiempo de Dios al tiempo de nosotros, porque nuestro tiempo es limitado, el de Dios es eterno. Nuestro tiempo responde a esa necesidad de lo urgente. Debido a eso, muchos vivimos una carrera frenética. Dios no se desespera por nada. ¿Por qué? Porque Él tiene todo bajo control. Mientras la tecnología va avanzando, nos pone a disposición a todos más y más herramientas a fin de ayudar a que nosotros realicemos las cosas con mayor facilidad. A pasar de lo difícil a lo fácil. ¿Cierto? Entonces vivimos apurados y sin tiempo. Hay veces cuando uno ha tenido que volver a hacer las cosas como se hacían antes, nos quejamos y comprendemos que vivimos en un tiempo donde todo está hecho, donde todo está fácil. Y nos desesperamos. Y si antes lo hacíamos así, entonces es como vivíamos. De la manera tradicional. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos nos acostumbramos a las comodidades, a lo rápido, a lo más eficiente. Una vez y otra vez estamos en esa corriente. Y no queremos volver atrás. No. Y en lo plano espiritual sucede lo mismo. A veces recibimos respuestas inmediatas a esas necesidades y pensamos que siempre va a ser así. En cambio Dios demora respuestas para enseñarte a ser paciente. Para que esperes en el tiempo de Él, no en el tuyo. Porque el tiempo de Dios no es como el tuyo. Su calendario es eterno, recuérdalo. Así que para Él no hay pasado ni futuro presente. Nosotros utilizamos para medir nuestros días el sistema del calendario romano. Y así nosotros ponemos como un orden a nuestro tiempo. Y lo interpretamos así, ¿cierto? En cambio Dios interpreta los espacios de tiempo en forma diferente. Para Él un día es como mil años. Y mil años como un día. Eso dice en 2 Pedro 3.8. Así que la vida nuestra se rige por el calendario romano. Tus sueños y tus planes son diferentes. Porque los planes de Dios para ti se rigen por el calendario divino. Eso se llama kairos. El kairos de Dios. El tiempo de Dios. Por eso te decía en un comienzo. En el manual de instrucciones dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastes 3.1. Hay un momento apropiado. Hay un momento correcto. Hay un momento preciso para eso que estás esperando. Y tenemos que interpretar ese momento como haciendo la diferencia en no ser impertinentes, ser sabios. El impertinente es aquel que a pesar de tener buenas intenciones ejecuta las acciones y palabras en el momento incorrecto. Y produce resultados que no son buenos. Nos desubicamos. Y así no es. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. No ser inoportunos. Entonces cuando vemos esa bendición que Dios tiene para nosotros, esperamos y esperamos porque esperar en Él nos traerá bendición. Así como las palabras adecuadas en el momento oportuno producen regocijo y refrigerio en nuestra alma, así también las respuestas otorgadas en el momento justo son más productivas. Dios tiene el control de lo tuyo. Dios en su gran amor y en su gran sabiduría, reservó. La respuesta para el momento más oportuno, más propicio. Todavía no estás preparado a lo mejor. Entonces tenemos que aprender a esperar en Dios, a esperar en lo que Él tiene para nosotros. Así que yo hoy creo que ahora mismo se están estableciendo las cosas que Dios quiere para tu vida. No significa que todo va a permanecer igual, quieto, no. No, allá está trabajando. El tiempo de Dios, el Cairo de Dios vendrá sobre tu vida. Y están sucediendo cosas. Está estableciendo eso que va a impulsar tu futuro, tus finanzas. Eso está a tu favor. Vienen cambios positivos para ti, para tu familia. Esas prisiones de oscuridad van a quedar, se van a abrir esas prisiones. Se rompen todas cadenas. Todas esas cadenas se rompen. Porque Dios tiene esa última palabra. Lo que está muerto resucita. Lo que está estéril produce fruto. Tu tristeza se convierte en risa. Tu lamento en gritos de alabanza. Y aunque tardare un poco, se apresura el cumplimiento de todo lo bueno de Dios para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, lo creo. Declaro que tú estás bendecido, que tú estás bendecida. Declaro que eres una persona que buscas de Dios. Declaro que eres una persona que esperas y confías en Él. Y que esperas el tiempo de Él. En el nombre poderoso de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo.